Hola a todos y todas, hoy os vengo a contar los productos que uso en mi rutina capilar normalmente y bueno, vamos con el vídeo bueno, lo primero de todo decir que yo de champú voy cambiando ahora mismo estoy usando este, que es el Vitality de Mercadona con filtro V, que es de Granada, que trae 400ml, huele bastante bien pero vamos, no suelo ser fiel a ningún champú y voy cambiando esto lo que hago es, primero me hago una pasada en el pelo pelo entero y luego me aplico la mascarilla que la que estoy usando ahora mismo, que acabo de empezar, es esta de Frutis de Garnier, el de hidraliso 72 horas ya que he descubierto que los que mejor me pintan para mi son cualquier mascarilla que sea para alisar, hidraliso, etc. además esta huele muy bien no sé que me recuerdo, pero me huele muy fresca y muy bien y esta cojo, me la pongo de medios a puntas y la dejo aplicando pues mientras me voy enjabonando el cuerpo, me las folio, etc. a continuación de la mascarilla pues ya cojo y me vuelvo a lavar el pelo normal con otra pasada de champú y luego una vez que salgo de la ducha perdón, antes de salir de la ducha me aplico mi acondicionador dentro de la ducha el de la gama de reparación de Iberrocher que nada, también lo hago de medios a puntas y en la misma ducha me desherredo el pelo salgo de la ducha, me pongo mi toalla y bueno, estoy usando para mojado este acondicionador de la marca Ifaunia acondicionador sin aclarado efecto volumen, hidratación express con proteínas de sara hidrolisada y provitamina B5 que traía 400 mililitros como veis es bifásico esto lo agitas y yo me lo echo por todo el pelo tanto desde raíz hasta puntas y ya me lo dejo desenredando y os digo, este es el que uso para cuando salgo de la ducha y luego cuando tengo el pelo seco, medio seco o cuando no me lo lavo por la mañana uso este que es el de Leblon de Salon Hits el de 11 Benefits que es un tratamiento en crema sin aclarada de uso diario que trae 150 mililitros y este pues me lo voy aplicando en la mano y me lo aplico como en tres partes primero cada uno de los talos luego la parte de atrás ya que como veis tengo el pelo bastante largo y luego lo que hago es un par de últimas pasadas solamente para las puntas me lo divido en dos y me hago las puntas bueno y esta es mi rutina capilar como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!